Si la tele se apagase solita, tus gastos en electricidad se cortarían solitos. Es lo que hace el nuevo Scott Rindemax. Un nuevo papel, más grueso, más suave y que te hace ahorrar porque se corta solito, siempre en la cantidad ideal. Ahorra con el nuevo Scott Rindemax. Tus gastos se cortan solitos.